Tras las críticas al proyecto de ordenanza municipal que regula la circulación de las motos lineales en la ciudad de Piura, el presidente de la Comisión de Transportes y regidor de la comuna provincial Miguel Cuevaseli salió al frente de estos cuestionamientos e indicó que el proyecto nació de varias instituciones, más no de la comisión que él preside. El concejal manifestó que detrás de la no aprobación del proyecto de ordenanza habrían cuestiones políticas, en alusión al gerente municipal Constantino Colona, a quien indicó no llegaría a Navidad. Me parece que también tiene pretensiones políticas de un futuro que ha llegado a su líder y quizás también ya quiere llevar agua para su molino y esté entorpeciendo, entorpeciendo la labor donde no debe entorpecer. Yo pienso que ese pavo no debe llegar a Navidad, mucho daño le está haciendo a la municipalidad. ¿Cree que el presidente municipal es lo que se acusa? Por supuesto, es una gracia. Aunque no lo acusa directamente, indicó que sospecha que habría una mano negra detrás de todas sus propuestas que inicia como regidor y presidente de la Comisión de Transportes. Además, dijo que como gerente no ha cubierto las expectativas. No él directamente, pero creo que sospecho, no puedo hablarlo, pero parece que hay una mano negra y esa mano negra para varias cosas, para varias cosas, sobre todo las que propongo yo, salto con el señor, que su labor de gerente pues ya ha quedado muy chica. Por su parte, el gerente municipal, Constantino Colona, respondió a las acusaciones de Cueva Celia. Que me lo vengan y que me lo digan a mí, porque yo en primer lugar no planteo ni hago las ordenanzas. Si él que es presidente no ha hecho las cosas bien, no le echa la culpa pues a otros. Mientras las fricciones son más notorias entre el primer regidor Miguel Cueva Celia y el primer hombre de confianza del alcalde de Piura, Constantino Colona, el proyecto de ordenanza viene siendo visto en la Comisión de Comercialización. Aunque ya el gerente de Seguridad Ciudadana, Vicenzo, lleva la marca a través de un informe, ha señalado que sería inviable. Amén. Gracias. 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 Gracias.